Administrando su negocio. ¿Por qué es importante que usted sepa la administración de negocios? Esta materia es tan importante como la inversión misma. De aquí el concepto del análisis, el triunfo y el fracaso de los negocios. Estamos en esta serie de Administrando su negocio. No se pierda ningún episodio para que usted alcance las metas soñadas. El sueño americano, su negocio. Bienvenidos amigos y amigas. Un video más de Administración de Negocios. Soy Carlos Ramírez. En este video hablaremos de las corporaciones multinacionales. Primero, ahondemos en el significado de lo que es una corporación multinacional. Estas corporaciones operan en más de un país. Generalmente, inician como una compañía nacional. Su manera de expandirse es estableciendo sucursales en el extranjero para poder producir y vender. Entonces, dada esta explicación, ¿cuáles podrían ser los objetivos de las corporaciones? Bueno, uno de los mayores objetivos es incrementar sus ingresos mediante la expansión de la misma a nuevos mercados. El objetivo es agilizar las operaciones de producción aprovechando costos de transporte y mano de obra. Como sabemos, en ciertos países del mundo, la mano de obra es mucho más barata. Por este motivo, otros lugares se vuelven el foco principal de su manufactura. Por estas circunstancias, en compañías que subcontratan y se reubican las operaciones. Ahora, ¿cuáles de las diferencias entre una compañía multinacional y una compañía global? La diferencia es muy fácil y lo vamos a entender con una breve explicación. La compañía global posee instalaciones en diferentes países, pero estas operan desde una sola corporación como procesos similares. En cuanto a la multinacional, tiene instalaciones en diferentes países, pero cada una funciona como una entidad propia, con adaptaciones locales y con poca comunicación entre las divisiones geográficas. Demos ejemplos sobre estas corporaciones. Una compañía global es Apple, una de las mejores empresas de hardware y software conocida por sus computadoras y telefonía celular. Esta fue creada en 1976 por Steve Jobs. Ya ha desaparecido. Apple es el perfecto ejemplo de una compañía global, ya que su producto es esencialmente el mismo. Lo único que cambia es el idioma. Vamos con el ejemplo de esta compañía multinacional. En este caso escogí McDonald's. Esta corporación estadounidense de comida rápida fue fundada en 1940. Es la cadena de restaurantes más grande del mundo por sus ingresos. McDonald's atiende a un aproximado de 69 millones de clientes diariamente en más de 100 países. Ahora, esta compañía es multinacional porque su producto cambia constantemente para adaptarse al mercado en el que se encuentra. Por ejemplo, en Japón se venden hamburguesas de camarones. En Italia hay una hamburguesa de Nutella. Y en Alemania existe el menú, una hamburguesa de salchicha. Pues bien, desde esta explicación basémonos en lo que una sola corporación multinacional para ver cómo esta trabaja alrededor del mundo. Tomaremos en cuenta a Nike. Nike es una empresa multinacional estadounidense diseñada al desarrollo y diseño, fabricación y comercialización de equipo deportivo. Como balones, zapatos, ropa, equipo, accesorio y otros artículos deportivos. Su base corporativa está en Estados Unidos. Esta posee procesos de manufactura que maximizan la eficiencia y mantienen los costos en mínimos. Nike también tiene centros de distribución y departamento de publicidad y ventas ubicados estratégicamente en los países a los cuales se está expandiendo. Esta corporación también posee centros de llamadas para atención al cliente en lugares donde los costos son reducidos. La gerencia se encuentra ubicada en la base corporativa de la compañía, que es Estados Unidos. Esta base es el centro de toma de decisiones de las estrategias globales, diseño, publicidad y funciones esenciales que se da a mercadotecnia y desarrollo de marca. También está en el laboratorio de investigaciones deportivas e instalaciones de diseño. Como era de imaginarse, aquí se enfocan las ventas de todo Norteamérica. Ahora, veamos cómo Nike se maneja en el resto de países del mundo. Empecemos por Brasil. Aquí, Nike tiene la base de operaciones tanto como su marketing, estrategias, distribución, mercadeo y ventas. Y esto es para Centro y Suramérica. Este país también es el centro de distribución para ventas minoristas para todo el continente. Vayamos ahora a China. En este segundo mercado más grande, con más crecimiento de la compañía, este país cuenta con las principales sedes de producción debido a la experiencia local y especialmente a los bajos costos operativos y de producción. Nike tiene su centro de innovación y su fábrica de ropa deportiva. Como ya lo habíamos mencionado, en el país asiático se realizan campañas publicitarias específicas para su población. También tiene una red minorista que continúa expansión para marca deportiva. Pasemos ahora a Japón. La mayoría de las empresas manufactureras se encuentran en la región del Pacífico Asiático. Prácticamente, las oficinas regionales de Nike en 13 países apoyan a la producción y a la venta minorista. Viajemos a Gran Bretaña, el Reino Unido, la oficina en Londres cubre este mercado. Aquí se dan las gestiones y funciones administrativas, al igual que la toma de decisiones de cómo se realizarán las campañas en esta parte del mundo. Por su parte, India se encarga del tema de las quejas, las devoluciones. En este país se encuentran los centros de llamadas compuestos por angloparlantes con los salarios más bajos. Centros de llamadas con centavos que les pagan a las personas. Y para terminar con esta expansión que tiene Nike, tenemos a los Países Bajos. Aquí se apoya a la operación de toda la parte oriental, occidental y central de Europa. Como era de esperarse, en su sede europea se da la administración, las finanzas, los procesos legales y el IT, la tecnología. Aquí se enfoca el diseño de ropa de fútbol en las distribuciones en las tiendas de toda Europa, en las ventas en línea. Para concluir este video, le quiero dejar los conceptos importantes para que, de esta manera, usted pueda entender de una forma más fácil los términos que usualmente se utilizan en este ámbito administrativo. Corporaciones transnacionales. Son similares a las multinacionales, pero no se identifican con ningún país de origen. Corporaciones de plataforma. Multinacionales que no fabrican, sino que encargan a otras compañías que produzcan sus diseños. Bueno, amigas, amigos, hasta aquí el video del día de hoy de Administrando su negocio. Para mí es un gusto poder darles estas introducciones fáciles para que usted entienda de mejor manera el mundo de la administración de empresas que tanto nos apasiona. Si le gustó este video, dele un like, me gusta, compártalo con sus amigos. No olvide de darle clic a la campanita para que siga estudiando Administración de Negocios y no se pierda ningún capítulo de estos. Un placer haberlo tenido. Suscríbase al canal. Va a ser de provecho para usted. Muchas gracias. Bendiciones.